Muchos analistas esperaban hoy una jornada tranquila de transición en los mercados a la espera de conocer la decisión de la Reserva Federal. Bueno, pues hasta en eso nos estamos equivocando porque de tranquila no tiene nada la jornada. Es verdad que no estamos viendo grandes caídas, pero sí mucha volatilidad, mucho cambio de dirección, continúan subiendo los rendimientos de los bonos, marcando máximos históricos en algunos casos. Según Alemania en el 1,9, el español superando por primera vez la barrera de 3% en mucho tiempo. La verdad es que la situación es confusa y compleja. Sergio Ávila, DG, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Bueno, tranquila no está siendo la jornada. No, no, para nada. Hemos empezado, hemos tenido varios cambios de signo ya, lo que llevamos de mañana. Y esto, bueno, pues lo que nos dice es eso, que hay muchísimas dudas por parte de los inversores sobre qué va a pasar de aquí al futuro, ¿no? Si habíamos tenido una época en la que el mercado nos contaba que el tope de subida de tipos por parte de la Fed estaba cada vez más cerca, lo que está claro es que todo eso cambió con el último dato de inflación y los datos macro que se publicaron la semana pasada en Estados Unidos, ¿no? Y ahora lo que estamos viendo es todo lo contrario. Miedo otra vez a una política agresiva de subida de tipos de interés. Hoy hemos visto cómo el RISBank ha subido 100 puntos básicos, lo cual, bueno, pues ha sorprendido de cierta manera, ¿no? Y podría ser el preludio de lo que puedan hacer otros bancos centrales. Pues ya lo veremos. Lo que el mercado nos cuenta es que la Fed va a subir los tipos 75 puntos básicos, pero no sea descartable que pudiera asombrar, ¿no? Y subirlo con 100. E incluso a pesar de que lo pueda subir 75 puntos básicos, la clave va a estar en cuáles van a ser las perspectivas futuras de crecimiento económico, porque lo más normal es que bajen sus previsiones, y cuál va a ser las perspectivas de subida de tipos de aquí en adelante, ¿no? Porque la idea esa de que pudieran mantenerse en 2023 o incluso bajarse, a partir de ahí, pues cada vez se van alejando más de la mente de los inversores. Y esto está provocando lo que estamos viendo hoy. Fijaros en los precios de los bonos. El T-Note, el bono americano a 10 años que se está desplomando con fuerza, ¿no? Perdiendo ya ese soporte de los 11.424 puntos, lo que supone una rentabilidad por encima del 3,5%, una rentabilidad que no veíamos en muchísimo tiempo, bueno, pues si esto realmente, que es una tendencia bajista en el precio, realmente si esto indicásemos que pudiera ser un continuo movimiento de impulsos, si esto tuviéramos un impulso activado al perder este soporte, lo que nos están indicando es que la rentabilidad del bono americano a 10 años se podría ir por encima del 4,5%. Entonces, bueno, hay que ir viéndolo poco a poco, pero está claro que en ese entorno las bolsas se ven perjudicadas, ¿no? Porque los bonos empiezan a ser un sustitutivo importante, una rentabilidad relevante, teniendo menos riesgo que la renta variable. Así que está claro que hay que ir poco a poco viendo lo que pasa. La tendencia es bajista en el mercado norteamericano. Ha intentado rebotar recientemente. Lo que estamos viendo en el ESP es que los 3.910 puntos, que era el nivel de soporte, precios de cierre del 6 de septiembre, de momento está actuando como resistencia. Incluso a pesar de que pudiera... Si hay rebotes, porque al final son 75 puntos básicos y el mercado descuenta que no son tan agresivos, a pesar de eso, pues sigue siendo una tendencia bajista. Con lo cual, bueno, hay que tener muchísima precaución, ¿no?, en este momento. ¿Has dicho que podría llegar el 3 sur americano a 10 años? ¿Que me he perdido? Bueno, yo en este caso estoy mirando si realmente estuviésemos ante un movimiento de impulsos y tuviéramos un tercer impulso activado, la proyección que nos da al romper los máximos anteriores, que estaban en el 3,5%, me sale 4,89%. Sería bastante elevado, ¿no? Estaríamos hablando de que tendría que subir los tipos de manera muy agresiva la Reserva Federal. Pero, bueno, técnicamente eso es lo que nos marcaría la presión. Evidentemente todo va a depender de lo que finalmente haga la FED, ¿no? Pero ya nos da el preaviso de que la política monetaria pueda seguir siendo bastante más agresiva de lo que inicialmente el mercado estaba descontando. ¿El IBEX 35 está un poquito mejor que otros índices en Europa? El apoyo de los bancos es tremendo, claro, fundamental. Le ha servido mucho, efectivamente, que los bancos se hayan visto beneficiados de esa subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y las expectativas de que se vayan a subir de manera agresiva también aquí en Europa, siguiendo otros bancos centrales, lo cual tiene lógica, ¿no? Porque la inflación sigue siendo muy elevada. Y, bueno, en ese entorno en el que se espera subida de tipos de interés, pues los bancos se benefician de mayores rentabilidades, ¿no? Si lo que se venía penalizando la banca era, o lo que los inversores le echaban de menos, eran mayores rentabilidades, pues esto va a cambiar con subidas agresivas de tipos de interés. Lo que habrá que ver a futuro es si estas subidas de tipos agresivas van a realmente impactar mucho en el crecimiento económico y eso pueda conllevar a que se pidan menos créditos y que, por tanto, el negocio bancario se vea reducido. Pero, bueno, de momento, lo que los mercados descuentan es que le va a venir bien, por lo tanto, bueno, pues la banca se ve beneficiada y eso beneficia, en este caso, al IBEX 35. Oye, ¿y del par euro-dólar qué me puedes decir? Ahora mismo lo tenemos clavado en el 1. ¿Hay iguales? Mira, si nos seguimos, si nos planteamos la idea de que los bonos norteamericanos puedan seguir cayendo en precio y que puedan aumentar claramente la rentabilidad de los bonos, pues eso significa que la Reserva Federal va a subir agresivamente los tipos, con lo cual debería ser un factor muy positivo que pueda seguir siendo positivo para el dólar. Si, en el caso, efectivamente, en el euro-dólar, pues lo tenemos plano, en esa zona de la paridad, pero, porque, bueno, se espera que el Banco Central Europeo suba los tipos de manera también agresiva, ¿no? Pero yo creo que la tendencia sigue siendo bajista para el euro, eso es lo que nos tenemos que fijar. Voy a ir al gráfico mensual, para verlo un poquito más claro. Fijaros, gráfico mensual, se perdieron soportes en la zona de los 1.06, luego se perdió el soporte de los 1.03 y, por el camino, nos quedarían soportes de los 0.94 y luego ya 0.85.4. Con lo cual, bueno, el dólar, al final, no deja de ser un activo refugio en un momento de incertidumbre como la que tenemos ahora mismo encima de la mesa y, al final, aunque solo sea por eso, puede seguir actuando como refugio. Con lo cual, aunque estemos ahora mismo en la paridad y que está aguantando ahí el euro, pues yo lo que me fijaría es que no vuelva a perder soporte de los 0.98.64, porque de perderlo, por lo más normal, sería pensar en mayores caídas. Y para pensar en una recuperación clara, porque aquí sí que es cierto que nos dejaba una especie de divergencia alcista de muy alto plazo, que tampoco es que haya llevado mucho más allá de la media de 50, que la ha vuelto a perder rápidamente. Sí, es cierto que si rompiese la zona de los 1.03.68, el euro, pues nos podría dar algo de mayor optimismo, de que algo se está recuperando en el mercado. Pero está muy lejos de hacer eso, de ver eso, y con la FED de manera agresiva, yo creo que va a ser complicado de verlo. Así que, tendencia sigue siendo bajista y, por tanto, lo único que podemos plantear es que en rebotes, por lo más normal sería seguir siendo negativo para el euro. Sergio Ávila, dije, no te roban más tiempo, te dejo que sigas operando y trabajando. Muchísimas gracias, cuídate. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.